que querías a Cristo, te cogían y te llevaban a la fosa de leones, no era fácil, pero aún la iglesia ha permanecido gracias a la fortaleza de Pedro y de los demás apóstoles. ¡Gracias! 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 Señor, señor, señor. 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 Señor, 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 señor. Señor, señor, señor. Señor, 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 señor. Señor, señor, señor. Señor, señor, señor. Señor, señor, señor. Señor, 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 señor. Señor, señor, señor. Señor, 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 señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!